No es nada, es el Manuel, es el Manuel, ¿con qué te lo les da? No se creo, no, no, el A1, si no, el Don, ahí está Rubén, ah no, el Azabel, el Azabel, el Azabel, el Azabel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.